No solo relatos, novelas o poesías, la Feria del Libro de Madrid trae muchas propuestas, alguna incluso para encontrar trabajo. El talento está en la red, aunque a veces se esconda, y para encontrarlo necesitemos ayuda. Hoy por hoy conseguir trabajo es todo un reto. Entre libros encontramos las claves para que sea un poquito más fácil. El talento está en la red es una obra pionera en lo que se trata de buscar trabajo a través de las redes sociales y en buscar talento desde el punto de vista de las empresas a través de la red. En Estados Unidos el 80% de las empresas utiliza las redes sociales para encontrar a sus trabajadores. En España hay 27 millones de usuarios de Internet y de ellos el 70% se conecta cada día. Las cifras hablan por sí solas. Para todo y más para buscar trabajo es muy importante estar bien conectado. Las redes sociales te acercan todas las personas a nivel global. Puedes hacer negocios de una manera que antes no hubieras pensado nunca. No solo es necesario estar en la red, sino que hay que saber cómo estar para poder encontrar un empleo. Hasta el domingo, esta y miles de propuestas más seguirán esperando a los visitantes en la Feria del Libro de Madrid. Secretos que se esconden entre los árboles del retiro. Gracias.